Mil veces me llamaste, pero no contesté Mil veces me buscaste, pero yo te esquivé Y no fue tu culpa, fue la mía La que llevaste entre tus hombros aquel día Tu amor me envolvió Aunque quiera yo correr de ti, tú sigue detrás de mí Aunque yo huya de tu presencia, siempre me encuentras Aunque quiera yo correr de ti, tú sigue detrás de mí Aunque yo huya de tu presencia, siempre me encuentras Quise escapar, pero tú supiste amar Y sé que todo va a estar bien Porque yo sé que siempre das el cien Y que todo tú lo haces mejor Si yo pongo de mi parte también Aunque quiera yo correr de ti, tú sigue detrás de mí Aunque yo huya de tu presencia, siempre me encuentras Aunque quiera yo correr de ti, tú sigue detrás de mí Aunque yo huya de tu presencia, siempre me encuentras Y aunque vuelvo y te fallo, no me desmayo Porque tú siempre estás aquí Y aunque me arrepentí, no quiero repetir los errores que cometí Yo que vuelvo y te fallo, no me desmayo Porque tú siempre estás aquí Y aunque tú siempre estás aquí Y aunque me arrepentí, no quiero repetir los errores que cometí Y yo, te entrego todo lo que soy Y sé que todo va a estar bien Porque yo sé que siempre das el cien Y que todo tú lo haces mejor Si yo pongo de mi parte también Aunque quiera yo correr de ti, tú sigue detrás de mí Aunque yo huya de tu presencia, siempre me encuentras Aunque quiera yo correr de ti, tú sigue detrás de mí Aunque yo huya de tu presencia, siempre me encuentras Cristian, Ponce, Samuel Adorno Esto, esto es Chosen View Fé, Boy Wonder El de la química